Bueno, en este video vamos a ver como crear las calcos, las calcomanía para los mods, bueno, voy a enseñar como crearlas pero también les voy a dar unas calcos ya para que las editen ustedes, para que no las creen desde cero, bueno, primero vamos al sketchup y vamos a crear, no la calco sino la forma que va a tener, puede ser cualquier forma, bueno, yo hago cuadrada total, después la calcomanía ya va a tener la forma, va a tener la forma deseada que ustedes quieran, así que bueno, bueno, ahora lo que hacemos es crear un cuadrado así, o rectángulo, o lo que ustedes quieran, y le damos a convertir en textura única, ahora seleccionamos esta cara, la del otro lado y hacemos lo mismo, convertir en textura única, y le damos a crear textura, bueno, ahora deseleccionamos todo, no tenemos nada seleccionado, vamos a archivo, exportar, exportar y seleccionamos modelos 3D, bueno, y buscamos o creamos una carpeta, y la abrimos y le ponemos el nombre, voy a poner a esta calco 1, por ejemplo, o calco, y acá en tipo archivo obj, y opciones tienen que tener así, y le damos a aceptar, y ahora le damos a exportar, esperamos que exporte, bueno, seguramente va a ser esta ventanita, le damos a aceptar, y bueno, ahora nos dirigimos al autodex, les va a parecer así, importamos, eh, las calco, no, eh, este donde estaba, A ver, ¿dónde estaba la carpeta? Vamos a buscarla. Bueno, importamos la calco. Importar. Y ahora exportamos a I3D. Buscamos la carpeta, lo ponemos junto con el OVJ, ¿no? Y acá le ponemos el mismo nombre, que el OVJ calco. Y acá donde dice tipo, tienen que seleccionar Gian I3D. Ah, otra cosa. Aparte del nombre, le ponen seguidamente, todos juntos, le ponen punto I3D. Así. Y le dan a guardar. Exportamos. Y ya está. Bueno, el Autodex ya no lo vamos a utilizar. Y el SketchUp tampoco. Ahora vamos a la carpeta donde tenemos las calco. O calco solamente, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está acá? Ajá. Abrimos el I3D con Gian Editor. Bueno, esto es porque yo tengo la última versión de Gian. Creamos una luz. Y bueno, va a aparecer así. Bueno. Cerramos y guardamos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a la carpeta donde están las texturas y las abrimos. Y las abrimos con Pine.net. Bueno, esta nos va a aparecer. Esta cara va a ser la que vamos a hacer invisible totalmente. Y esta otra es donde va a estar la calco. A no ser que pongan una textura con calco de los dos lados. Pero bueno. Entonces, esta es lo que hacemos. La que está de color grisáceo, ¿sí? La borramos todo. Con la herramienta borrador. La dejamos todo así limpita, ¿eh? Y acá. Con esta. Bueno, hacemos lo mismo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, conseguí una calco, ¿no? Vamos a ver. Ahora, vamos a poner logo. No es que sea fanático de John 10, ni nada. Solamente le pongo porque... Bueno, buscamos en Google alguna calco que nos guste o alguna ocasión que tienen ustedes. Parece que no quiere cargar más esto. No sé por qué no me cargas. No sé por qué no me cargas. Ponen lo que ustedes quieran, ¿eh? Voy a buscar uno de John Deere. Ya, como dije, no... No soy fanático de John Deere ni nada, pero... Simplemente, simplemente para hacer la muestra. Bueno, por ejemplo, esta de acá que está en grande. Esperamos que se despicele la imagen. Me parece que no se va a despeciliar nunca esta. A ver esta. Esta se ve un poco mejor, parece. Parece. Bueno, voy a poner esta. La copiamos. Copio la imagen. Y la pegamos acá. No importa el tamaño. Si es chico o grande. Vale, si es grande sí importa. Pero si es chico no importa. Bueno, ahora lo que hacemos es herramienta, cubo de pintura, ventana, colores. Y acá les tiene que aparecer principal y le dan a más. Y transparencia, canal alfa, le ponen en cero. Y cerramos esta ventana. Y acá donde dice tolerancia le ponemos en cero. Ah, y acá donde está este, ¿cómo se llama esto? Bueno, ven este cosito que tiene acá como un coso de laboratorio, ¿sí? Y tiene que estar así. Sin el verde. Entonces dice sobre escribir. Bueno, y esto ya lo pueden ir editando un poco, ¿eh? Le doy un poco más transparencia, ¿ven qué pasa? Bueno, ahí. Y esto le van a sacar todas las partes blancas. Para que queden transparentes, ¿eh? Es lo mismo que borrar las partes blancas con el... Con el borrador, ¿eh? Vamos a chico un poco. Perdón, para que ande el borrador este hay que ponerle... Ahí, creo. Bueno, borrado porque quedan como unos pelitos ahí, no sé si los ven. Como unos bendijitos ahí, bueno. Y a esta, ahora vamos a edición, anular selección y vamos a archivo, guardar como. Y guardamos con el mismo nombre pero en formato DDS. Y acá tienen que tener así, DX3, ajuste integrativo, más lento, máxima calidad, métrica de rol y uniforme, administración del color por el canal alfa, y de anoceptar. Bueno, ya está. Ahora vamos a hacer lo mismo con este. Archivo, guardar como. Con el mismo nombre pero en formato DDS. Guardar. Y acá lo tienen que tener así como dije yo, le dan a aceptar. Y a ver ahora cómo está. Y a ver ahora cómo está. Bueno, acá lo tenemos. A ver si aparece. Gratelig. Bueno, y de este lado no se ve, ¿saben por qué? Porque de un lado vieron que le había hecho la cara transparente, ¿no? Bueno, entonces, acá tenemos la calco. Pero, ¿vieron esas partes que se ven ahí? Que yo decía que borramos, bueno, no se veían muy bien. Pero ahora como pueden ver acá se ven perfectamente, ¿ven? Se ven todas esas partes. Bueno, eso lo agarran, lo borran con el borrador. Igual que estos contornos acá blancos, todo esto lo borran. Todas estas partes blancas, todos estos pedacitos que han quedado ahí. Con el borrador, se ponen y lo acomodan bien. Y ahí está, ¿eh? Bueno, le damos guardar. Esto, el archivo MTL y el OBJ lo pueden borrar. No pasa nada. Y acá vamos a donde están las texturas y las que están en formato JPG las borramos. Solamente dejamos las que están en formato DDS. Bueno, ¿cómo sigue esto? Copiamos todo. Vamos al modo donde vamos a poner las calco. Bueno, yo por ejemplo acá y le damos a pegar. ¿Qué pasa? Acá tenemos la carpeta. Bueno, si quieren poner esto junto con la carpeta textura, bueno, cortan las texturas, las ponen acá dentro de la carpeta textura. Después abren esto con el notepad y le ponen la ruta a la textura, ¿eh? Le ponen donde dice calco, por ejemplo, le ponen el nombre textura. Bueno, pero si no, déjenlo sin o más, así no se complica. ¿Qué más? Bueno, acá tengo una textura, ¿no? ¿Cierto? Todo bien. ¿Qué pasa si quieren quedar dos texturas, no? Eso sería el tema, ¿no? Bueno, agarran, le dan copiar, perdón, eh... O le ponen acá... Sí. Le ponen copiar, pegar, y acá donde dice calco copia, ¿no? Bueno. Le ponen... Calco dos. Por ejemplo. Y acá al yape también le ponen... Calco... Dos. Y si quieren más texturas, sí, calco tres, calco cuatro, y así no. Bueno, y ahora vamos... A donde están las texturas. Y también hacemos lo mismo con las texturas. Las copiamos y las pegamos. Y va a aparecer la copia, ¿no? O entonces le ponen material cinco. Material cinco y la vegan, no sé. O le pueden poner el nombre de la... De la textura, eh... Da igual. Le pueden poner calco John Deere, bueno. Que yo le voy a poner material cinco u uno. Así. Separado con guión bajo. Y acá material sai también. Material sai... Uno también. Cosa que los nobles no están repetidos. Bueno. Ahora vamos... Acá. Y por ejemplo le ponemos... Voy a hacer el 3530. Lo que pasa es que acá dice 4420, pero eso no importa, eh. Bueno. Abrimos el otro I3B. El que... El que duplicamos. Y acá dice material cinco. Y le ponen el mismo nombre. Material cinco, uno. Y acá donde dice material sai. También le ponen material sai uno. Y si quieren pongan DDS. Porque por ahí no funciona. Así que bueno. Le ponen el nombre de la textura nueva creada. Y ahora vamos a... Le ponen el nombre. Acá esta. Y le... Por ejemplo esto lo borramos. Le vamos a poner Otro nombre de la textura Otro logo, otra cosa Así, bueno, guardamos Entonces ya vamos a tener dos calcos distintas Con diferentes logos Y ahora por ejemplo Ya abrimos La calco esta Y bueno, y una dice Esta ya dice Walter 98 Porque tiene puesta la otra textura Y la calco esta dice Y esta tiene el logo de John Deere Y así con todas las calcos Van duplicando y van poniendo El nombre de la textura en el I3D Bueno, van duplicando los I3D Y van duplicando las texturas también Y le van poniendo así Los nombres Cosa que no sean los mismos nombres Bueno, y después El nombre de la textura Lo tienen que poner en el I3D Cuando hablen en I3D Le agregan Como hice yo Bueno, ahí ya abrimos El I3D del mod Vue Cámara Para no mover las cámaras ya creadas Y acá Bueno, ya vamos a File Import Import Importamos las calco Bueno, esto nos parece invisible Porque está del otro lado Como ya dije Y acá ya le pueden ajustar el tamaño también Vamos a poner 0.2 Y acá le voy a poner en el I2D Y aquí va a poner en el I3D 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 ahi se la ubica como ustedes quieran vamos a poner un poco mas chicas todavia bueno esto es el tamaño y todo eso a gusto ahi me parece que esta bien bueno una vez ubicada agarran las cortan y las pegan dentro del primer mesh de la colision principal asi bueno esto es todo a gusto despues agarran vamos a borrar una luz despues agarran también con los otros hacen lo mismo con la otra calco y una vez importada y pegada en el otro en el primer pbr-transform-group en el pbr-grupo en el pbr-componente lo guardan y esto y ya los archivos yape y los itens de las calcos ya lo pueden borrar y ahora abrimos el otra vez el i3d y como podemos ver borre las cosas pero ya esta importada asi que ya no pasa nada las texturas quedan todas iguales porque las texturas no borre las texturas lo que borre fueron los i3d y los yape bueno asi hacen con todo eh asi que bueno espero que les haya gustado que les haya parecido bastante facil es bastante facil igual eh todo tiene un poquito de complicacion tambien un poquito de complicacion tiene que tener sino tampoco no tendria tampoco mucha gracia eh seria todo muy simple muy aburrido bueno asi que espero que les haya gustado y denle me gusta al video en youtube en suscribanse y bueno nada muchas gracias y un saludo